Muchacha, arriba Guadalajara, Jalisco Sé que tú no puedes, ni aunque intentes Siempre volverás, una y otra vez Una y otra vez, siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso está cabrón Pero te extraño Mi amor, te extraño No cabe duda Que es verdad que la costumbre Es más fuerte Muchachito alegre Muchachito Que si amanece, tómalo con su boteña Aguao Y mi baraja jugando Si quieren saber quién soy Pregúntenselo a Cúspino Yo soy el mucha, yo alegre Y aquí en Jalisco nacido Tengo mi par de caballos para la revolución Uno se llama el jovero Y otro se llama el gorrión Tú eres como la bucanas Tienes lo verde por fuera Quisiera ser del dieciocho Para que sepas más buena Para que sepas más buena Se llama... Pistear 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 Ok De mi bruja 15 días pegándole a la pincera Pepe no tenemos luchas, son muchas las desverjadas Pero como eres quincera, hay que pincernos a la raya Porque si la de oficiamos, bloqueamos y nos amamos No la navegamos, todos de eso ni cuenta nos damos Pa' cuando llegan a ser, que tenemos con el baño Piste comer y pistear, piste dormir y pistear Así se lo van a los meses pisteando en cualquier lugar Hay que ganar a los plebitas y traen ganas de tomar Hay que llenar a llenar pa' pistear, pistear, pistear Hay que llenar a llenar pa' pistear, pistear, pistear ¡Cierro! ¡Ahora, vámonos viejos! Música Piste comer y piste marquera Por eso tengo razón del alcohol, quiero agrarme Y cuando justo no le cuente, eso mismo voy a vencarte El pepólico se lo hago para salir rehabilitado Pero me corrieron pronto, yo no necesito aguantar Si me aburré a la terapia, ahí va a estar un pedicado Pise comer y pisea, pisea dormir y pisea Así se lo van los meses piseando en cualquier lugar Ahí llegaron las pebitas y traen ganas de tomar Hay que llenar la llenera para piscar, piscar, piscar Hay que llenar la llenera para piscar, piscar, piscar ¡Cierro! ¡Guapo! ¡Síganle, compadre, la voz y... ¡Vámonos! ¡Síganle, compadre!